De Bocanada Me pide que te hable Pero puede que sea tarde Para cuando me escuches Oh Así que voy a verte Vuelvo y voy a verte A mí me es fácil olvidar A mí me es fácil olvidar Por la ruta despistada Por fortuna tu señal Y si en mis ojos hay diluvios En los tuyos leo destino Me cuelgo la guitarra Vuelvo y voy a verte A mí me es fácil olvidar A mí me es fácil olvidar A mí me es fácil olvidar Es fácil Tal vez puedas olvidar A mí me es fácil olvidar Tal vez puedas perdonar A mí me es fácil olvidar A mí me es fácil olvidar ¡Gracias por ver el video!